¿Para ver mejor esta nota? ¿Optica Obrien? Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien presenta este momento de 100% Pergamino Tributo a ellas Festejo por el Día Internacional de la Mujer 9 de Marzo, Teatro Unión ¿Qué va a estar acá? Taller de Canto Dice acá Taller de Canto de Cora Tuliani Dice Acá está ¡Hola, Corita! Bueno, todo esto que acabo de decir Lo volvés a decir vos, pero más completo Acá en la Cámara de 100% Pergamino Bueno, aprovechamos la Cámara de 100% Pergamino Para invitar a toda la gente de Pergamino Y la zona que está viendo este programa Los invitamos al homenaje que vamos a hacer Va a ser a beneficio, a total beneficio De Neonatología del Hospital San José De la ciudad de Pergamino Donde va a haber música Música en vivo Van a estar Fernando Ramallo Fernando Vila Bocha Luca En el Bandoneón Y bueno, hay muchas ganas Muchas ganas de hacer Muchas ganas de estar en esta fiesta En realidad es un homenaje que le hacemos a la mujer Y a las mujeres importantes No solo de la Argentina Sino también del mundo Tus alumnos Alumnas Alumnas Y un alumno Bueno, la lista es extensa Ya vamos a informar a la ciudad En el transcurso de estos días Pero este es un adelanto que vamos a hacer acá en tu programa Invitarlos porque la van a pasar muy bien Va a haber poesía Va a haber sorpresas Así que bueno Si quieren pasar una linda noche El viernes 9 en la sala del Teatro Unión Ya están las entradas en venta El día de las mujeres es el otro O sea, es el viernes Exacto ¿Vos cantás? ¿Vas a cantar? Canto también Va a estar el grupo Alas 9 de marzo es cumpleaños de Esmael Serrano El día de Esmael Serrano 44 Qué linda manera de festejar ¿Viene de la Argentina? Viene en mayo Luna aparte Hasta ahora dos Luna aparte Listo, nos vamos Estamos ahí el 9 de marzo Conducción Pamela Lombari Oh, de lujo De lujo Bueno, para irnos un clásico Cantanos un poquito Pero muy poquito de... Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Feliz día para todos El 9 de marzo estamos así Chao, toda Todo Cerca Somos representantes de agua mineral en Villa del Sur En botellones de 20 y 12 litros Para casas de familias y empresas Contamos con equipos frío-calor Todo Cerca Distribuyendo productos de calidad Y marcas de prestigio Envíos a domicilio sin cargo Llámanos al 2477-41-1775 O vení a Ruta 8 y Beltrán Todo Cerca Distribuyendo calidad Probalos y explícame cómo vas a dejar de quererlos Brit & Co Premium Sandwiches Doctoral M380 María Ofelia Hermosa En tu barrio Este es tu barrio Este es mi barrio Pero bueno El tema es escabroso Pero hablame del papel de la mujer hoy en la sociedad Y todo este tema que estamos viendo en televisión En revistas, en redes sociales Yo creo que Lo habrás escuchado A ver, yo creo que acá Soy de una No soy la feminista Me parece que acá Le falta pensar un poquitito Lo que es la igualdad de género Tanto el hombre como la mujer Si vos hablás de los problemas que, bueno Que el hombre agrede a la mujer También hay mujeres que agreden Porque no solo es lo físico El problema es una mala palabra En el sentido de El expresarse mal El agredir verbalmente a la mujer Como agredir verbalmente al hombre Yo creo que son cosas que también hay que ver Y de la misma manera A mí lo que me preocupa Es lo que se está viendo en la familia Porque hay discusiones entre padres Y los chicos después Esas cosas las imitan Entonces yo creo que a veces también Los chicos, tanto los varones Que agreden a las mujeres también Es lo que han vivido, ¿no? ¿Cuál es el porqué de que lleguen a eso? Bueno, los tiempos han cambiado también Totalmente Vos viste cómo está desensible todo Sí Yo no soy de mirar los programas Del Corazón o de Chimento Como dicen Pero me enganché o me atraparon Porque el tema me atrapó Por todo lo que ha pasado Con actores famosos Con el mismo Tristán de Pergamino Hay cosas que dueren Uno no puede opinar sobre eso Ellos sabrán Aparte también es en medio como pensar Yo digo, acá nosotros estamos juntos Nos damos un besito Y después la gente va a decir Uh, mirá Y también la gente Esas son las cosas, ¿no? No digo, pero los tiempos cambiaron Prejuzgan mucho Hay mucho prejuzgan La gente prejuzga de tal manera Y es muy fácil hablar Tenemos que cuidar un poco de los piropos ¿Qué decimos? ¿Vos te acordarás? Hay cosas, por ejemplo, lo de Donda Lo que quiere ella también Eso de los piropos A ver, es hermoso Que un mujer recibe un piropo ¿Vista? Se haga con educación Y se haga con un respeto A eso iba Porque estamos en un lugar Emblemático de Pergamino Donde acá Ahí, en esa pared Y creo que en la otra cuadra también Separaban los piropeadores De Pergamino A ver, salíamos, me acuerdo En los domingos Y era el caminito Y vos te sentías una mujer Porque, a ver, tenías un piropo Pero ahora resulta que vos decís un piropo Y ya te tenés que cuidar Me parece que tampoco se puede llegar a ese estilo Digo, no perdamos el piropo, por favor El piropo con educación Con cosas lindas Totalmente Yo creo que hay que también hablarlo de este tema Y no tomarlo como se está tomando Lo que pasa es que hay publicidad Y la gente a veces se engancha en la mala publicidad Bueno, te dejo, gracias No, te dejo porque apago la cámara Sos hermoso Te dejo un lindo piropo Ya, mi amor Estamos en 100% Pergamino Nos acompañan Art de Troya Espíritu salvaje Bueno, día de la mujer ¿Cómo anduvo la venta de rosas, David? Bonito Yo te cuento, amigo Le quiero comunicar a toda la gente Para mí en la zona Hoy traje 70 rosas Ya me quedan las últimas 7 rosas Traje 6 cajas de bombones Ya las vendí todas Me fue re bien la venta, gracias al señor ¿Tenés algún tema para la mujer? Para la mujer ese, bueno A ver ¿Qué hable de la mujer? Arriba Bueno, vamos con un temita Bueno, Diego Después de esta nota Quiero que me la suba al Facebook ¿Sabés? Obvio, obvio Por supuesto, David Es que necesito más policía ¿Ya conseguiste un show gracias a nosotros? Sí Obvio, sí Aparte tuve dos despedidas de solteras Tuve una el viernes y bueno, otra el sábado Bueno, el viernes fue la despedida de Dayana Y el sábado de Juliana ¿Y qué pasa en las despedidas de solteras? ¿Se puede contar? Sí, sí No hay stripper, nada de eso O sea, yo a las chicas le canto, le bailo con respeto Lo único que me saco es la remera Pero me dejó el patrón Ah, bien Es un chico bien educador con jode ¿Qué es eso? Claro ¿Y quieren tocar por ahí? No Sí, no, pero las chicas me tocan y yo también me dicen ¿Sí? Claro, yo me ubico porque soy papá de las mujeres ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde te dejas? Hasta que te toque nada más No, no, que las chicas me tocan y me abrazan Ah, bien, bien Está bien, pero yo a las chicas le digo Vamos, chicas, toquen qué hay Como dice la canción de... ¿Tocen qué hay de decir? ¡Gosta de locos! ¡Buenas chicas, ¿todo bien? Buenas noches, meninas, las chicas, viste Sí, es de bonita, por favor Brit & Co. Premium Sandwiches El sueño del pibe Mirá Todas para vos Qué lindo tener una en casa esta, eh Abrís Y él, un día, se dedicó de nuevo a la pintura El rancho de dientes El rancho de... De las hijas de acá, de las que trabajan en Roma El rancho de dientes Muy bien, Julio ¿Cuánto hace que pintás? Ya sé Muy bien Muy bien, Julio No juegues más No, me dedico a pintar con pincelito ¿Retomaste? Retomé, retomé la pintura Me encanta pintar en vivo Que la gente me mire para que sepan qué ando Este es un encargo, ¿no? Este es un encargo Un encargo ¿Quién te lo encargó? La del diente, no sé cómo se llama La chica, la que está en la casa La que me llama ¿Cómo se llama? Estelvina Estelvina, Estelvina Y que le voy a hacer si así te quiero Y te entrego mi vida del todo en tus manos Haz conmigo lo que quieras Que por supuesto te perdonaría Mi locura no tiene frontera Es dueña de la vida mía Cambia todo de un instante Hasta los chicos Que por supuesto también te lo creo Miento y trata de olvidarte Que no importa nada Yo así te quiero Así te quiero Fuerte la pausa Fuerte la pausa Fuerte la pausa Fuerte la pausa A ver quién Que grabes Soy mejor que Julio Mi vestuario Grabamos mi vestuario Mirá Mirá Zapatito Mirá que pantalón de vestir Y me compre Mirá, mirá Grabamos mi vestuario Me vas a ser de loco A ver decime que esto que es el pasto El pasto Bueno La luna El mar Ahí con el cielo de noche Que más? Todo bien Ahora voy a hacer la escalera La escalera? Si, para subir al rancho Si no como subí Ah Porque esta en el mar, esta en el río Bueno Si alguien quiere algún dibujo tuyo Te puedo encargar Valentín Potente 531 ¿Celular? No me acuerdo el número Chau Julio Bueno fume mal que te vas a hacer mal Te lo prendo Te lo prendo? Aprende de Llovet Mirá Julio esta muy atras Julio esta muy atras Juro conmigo no tiene ni para empezar Vuelvo para hacer como yo tiene que volver a nacer Pero vos lo querés, yo sé que vos lo querés Si, yo a Julio, no quiero mucho Julio no te da ni pinta porque se la pueden rebuscar mínimo, por lo menos que no hagan payasado Chicas, hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo las hicieron? ¿Bien? Ah, viste, bueno, cuando yo toqué muchas chicas se pelean por mi Viste, yo sabés que le van a las chicas Diego chicas, no se preocupen que la vi para todas Ay, toquen que hay Toquen que hay Chicas, toquen que hay David, sos un genio Bueno, gracias. Le pones alegría amor, energía a pergamino Yo le pongo energía, le pongo todo, ¿qué sería? Debe perdonarlo sin mi, yo siempre digo que creo que la tierra debería estar protegida y cuidada por el número uno Mejor, chau Gracias Todo lo que buscas En Copilibro Todo lo que buscas En Copilibro Te acompaña con todo lo que necesitas En Tu Vuelta al Cole ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Hola, chiquito ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Todo lindo? Bueno, qué pedazo de local, eh La verdad, impecable Impecable Aparte, venido, la atención es Yo primero, la chica Está el chico Está el chico Pero bueno, si me tiene que atender el chico no pasa nada Tenés una noticia buenísima para darle algo novedoso Sí, sí, va a haber un curso gratuito para gente de la tercera edad en el cual vamos a enseñar a usar llamadas, mensajes en los equipos nuevos Por el tema, viste, que ahora, claro va a dar de baja la línea 2G que no se va a poder llamar más con los equipos básicos entonces la idea es hacer un curso gratuito para ellos para que puedan aprender a usarlo Vamos a hacer los primeros dos días es de llamadas, mensajes, contactos y WhatsApp Buenísimo Todos tenemos un abuelo, una tía, abuela que dice Nene, vení Dedicame unos minutos Sin querer Enseñame Estás siempre apurado Enseñame Bueno, ahora está la solución Que sin querer nadie le da bola No de malo sino que estamos todos apurados Me pasa incluso con mi mamá Me pasa, me pasa Te ha dicho Nene, vení, sentate un ratito Dedicale un tiempo No pasa Y por ahí uno le... Estoy apurado mami, me tengo que ir Y ahora van a tener todo el tiempo bueno, todo el tiempo del mundo no pero son... Un tiempo... Casi de 3 a 4 horas en el Raíces Es el lunes que viene el lunes 12 Es totalmente gratuito Es a colaboración El local se va a hacer cargo todos los gastos de alquilar el salón Proyector Hacemos cargo de todo Lo que cada uno pueda donar para la charla es para los chicos que van a ir O sea, salen acá y se van a ir, ¿me entendés? Con un esfuerzo Pero bueno, porque les gusta vamos a hacer 7 Va a ser muy personalizado No va a ser así al azar No va a ser una charla así de pizarrón O sea, yo voy a dar una charla con un powerpoint Y van a preguntar lo que quieran Los chicos van a ir mesa por mesa sacando todo tipo de dudas Bien, reiteramos entonces la hora y el lugar Lunes 12 en el Raíces Las espero a todas las madres y padres ya de tercera edad que les esté costando usar el teléfono nuevo Y el joven también por ahí hay... No, 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 vamos a ayudar Vamos a ayudar Dale, genial Buenísima la idea Después me contás como estuvo, eh No, va a estar listo Dale, dale Chau ¿Está listo? ¿Presentó este momento en 100% Pergamino? Si visitás Miami no extrañes lo que dejas por unos días Visita Las Acacias El Gourmet Argentino Una compañía con raíces de nuestra zona Asado argentino Milanesas Facturas Masas finas Sándwiches de miga Un buen café O una copa de vino Productos argentinos y regionales Las Acacias Un punto de encuentro En Doral Encontranos en la 82 00 Northwest y la 14 Street A 5 minutos del aeropuerto Cerca del International Mall y Dolphin Mall Las Acacias Gourmet Argentino Cocina 100% Argentina Buscanos en Instagram y Facebook Somos Las Acacias Gourmet Argentino Probalos y explícame cómo vas a dejar de quererlos Brit & Co Premium Sandwiches Doctoral M380 Soñabas con el partido No, vi la nota tuya hermosa No, pero eso fue un institucional para el club Institucional Ahora se viene lo bravo Vemos el pequeño informe del partido Gimnasia Mirá, se da vuelta la cámara Gimnasia Marista ¿Cómo? Perdimos contra un colegio ¿Me entendés? Y con un jugador de 53 años como vos No, para si no No podemos Bueno, vemos el informe Dale Apreta acá, Fiorito Dale Gosa de loco 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 ¿Cómo vamos? ¿1 a 0 perdiendo? 1 a 0 Gosa de Marista Lo vamos a dar vuelta Más allá de que para Marista Juegue el veterano Fiorito Hay varios veteranos ¿Están 50 años jugando Fiorito? Está Fiorito Está Martino Allá Ariel Martino Ajá El Colo Balbarani Y después en todas las reservas Son todos mayores también Está Juanco Durán Hay varios veteranos ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Cuál es la estrella nuestra? No, nosotros tenemos todos sub-17 Salvo el 2 y el 10 Bueno, son todos sub-17 Mirá, me sigue Pegale a Fiorito, pegale, pegale Aguadora ¿Estás jugando Fiorito? Jajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Yo no se que es mal noticia Que haya pasado el torneo del fútbol Que tengamos a Gimnasia acá jugando O que haya vuelto Fiorito Con 53 años Jajaja Jajaja No es cualquiera este loco El referi cualquiera No es cualquiera este loco Escuchame, volvió Fiorito ¿Tenés algo para decir? No, Fiorito voy a estar robando, mamá Me acuerdo cuando Jopra Juentúque también jugó de iglesia, ese sí que cualquiera. ¡Qué hijo de... ¿Quién? ¡Fiorito qué hijo! ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Melo tenemos! ¡Vamos, vamos! ¡Fiorito, no preguntés! ¡Vamos! ¡Sos un lavarro y Fiorito! ¡Fiorito, no preguntés! ¡Sos un lavarro y Fiorito! ¡Más paixados van a estar! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¡Chao, Juani! ¡Eso, Juani! ¡Esperé! ¡No la puedo creer! ¡Que a pesar de la ciudad que le da! ¡Vayan perdiendo amoralmente! El primer tiempo, los primeros 45 minutos, los 45 minutos más malos que vi en mi vida. Con todo respeto. Mirá cómo me quedan los ojos. De mirar el primer tiempo. Acá tenemos un tema. El niño va a Marista, pero viene a gimnasia. ¿Para quién hinchas? ¿Para gimnasia o para Marista? Para Marista. No es así. Marista de acá al lado. Un problemita acá, porque nosotros nos enteramos que vos vas a Marista y aparte sos de gimnasia. Sí. Y ahí está jugando Marista y gimnasia. Queremos saber para quién hincha usted, señor. Yo para... Ahí está el presidente del club, mire cómo lo mira. Pero diga la verdad usted, ¿eh? Yo voy a Marista, pero encho para gimnasia. Ah, bien, bien. Bien, Galán, ¿no? ¿Para quién hincha? ¿Para gimnasia? ¿Para gimnasia? ¿Para gimnasia? ¿Para gimnasia? Ah, bien. ¿Viniste a ver a gimnasia o a Fiorito? No, no, vine a ver a gimnasia y a mi amigo Bernardo Cuesta. Fiorita. Ah, ¿dónde está Bernardo Cuesta? El director técnico de Marista. Ah, tenés razón. En su debut en la primera local. De la única manera que le pueden mantener a Fiorito en el segundo tiempo en cancha, es porque Patota Cuesta de técnico queda muy íntimo a mí. Eso no lo comparto. Eso no lo comparto. Que quede grabado. ¿Para quién hincha para gimnasia o para tu amigo Patota Cuesta? No, yo siempre hincho para gimnasia. Muy bien. Ya se lo expliqué a mi amigo. Arrancó el segundo tiempo. Te quiero ver gritar caliente, ¿eh? Sí, estamos calientes con el Nene, estamos calientes. Y ojo con gritar la Magri en la cancha que no se puede, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué? Formó todo estos jugadores. El Nene Riera. El Nene Riera. Qué grande, el Nene. Tiene la cancha ahí. ¿Lo estás formando? ¿Tú que no lo terminó de formar? No, no. ¿Por qué? Realmente son pichones para esto todavía. Hola. Hola. Hola, hola. en toda la venta colegial de NRB, que está al balón. Sí, tiene algún llamado. Está más divertido escucharlo por radio que mirarlo. Así que me quedo acá escuchando. Bien, bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Basta, basta! ¡Bien! ¡Basta, qué mal! Pero si te agarran la calle te arranca la cabeza, Bernardo. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Bien, bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien, vamos! ¡Bien! 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 ¿Tienes el once de gimnasia? Me gusta el colo. ¿Tienes? Borges. ¡Date vuelta! Está bien. Tráela, tráela, tráela. ¡Dale Santi! ¡Dale que no te corren! ¡Dale que no te corren! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡V toothache te los botines! ¡Bravo! Pero no los botines, ¿cómo anda ahora? ¡Muy fuerte, muy fuerte! ¡Me vas ya de loco! La verdad es que devuélvanme la entrada, devuélvanme la entrada. Buena victoria, buena victoria. Arrancamos con el pie derecho, bien, bien. Arde el whatsapp. Estoy trabajando. ¿Ayer fue tu retorno? ¿Cómo te sentiste físicamente? En serio, vamos a hablar en serio. Bien. Si no, no hubiera jugado. ¿Se sentiste bien? No se notaba de afuera. No me gustó la agresividad del señor Mauricio Garroni. Después hablamos y arreglamos todo, pero muy agresivo durante el partido. Lo vi en un momento, estaba áspero el partido. Generó violencia Garroni. No, no había sentido. Te vi ahí metido entre medio, ahí como queriendo... Yo pensé que ibas a separar, porque un tipo de la experiencia como vos, digo, Fiorito fue a separar. No, fuiste a buscar Garroni. También fuiste a buscar Garroni. No, no. No, no. Bueno. Lo que pasa es que ellos, son chicos ellos, digo. Vos sabés que la gente... Por ahí el debut los... los condicionó un poco, pero no, no. Todo bien. La elegancia tuya, la elegancia tuya, la elegancia tuya caminando la cancha, porque la caminaste toda la cancha. Me trosté un rato. Una elegancia patota la tenés que llevar a desfilar. Pásame decirle la más opuesta. Está para desfilar. Hay que decir, hablando en serio, que no entiendo por qué no permitieron que se parara el partido a tomar agua. Hacía 52 grados en la cancha. A lo mejor se nos sacaba una ventaja, pero no. Después hubiera pasado algo a cualquiera, no solo a nosotros. Sí, sí. Para pensarlo, eso. Pensalo. Es verdad, sí, lo voy a pensar. La gente de gimnasia se cree que yo fui a cubrir el evento de gimnasia. Yo fui a cubrir el retorno tuyo, el budo. Usted es de gimnasia. Sí, obvio. No podemos por ahí encontrar un colegio. La verdad que... Bueno, chau chico, chau. Chau, genial. Chau, chau. Chau amigo. En dos años, ¿cómo es gimnasia? Todo Cerca. Somos representantes de Agua Mineral en Villa del Sur. En botellones de 20 y 12 litros para casas de familias y empresas. Contamos con equipos frío-calor. Todo Cerca. Distribuyendo productos de calidad y marcas de prestigio. Envíos a domicilio sin cargo. Llámanos al 2477-41-1775 o vení a Ruta 8 y Beltrán. Todo Cerca. Distribuyendo calidad. Noние dos. Ponlema. A slpa. Retirlanda. Decido natural. Tenemos que estar contigo. Palabierrez. Quaperizum. anonymidad. ¡Gracias!